El tema lo titulé, siempre unidos Y bueno, la historia lo cubre Yo no sé si está bien olvidarme y escapar Yo no sé si fue tu amor, fue tu orgullo o fui yo Yo no sé bien por qué nos dejamos al amarnos Yo no sé si el adiós nos separa o nos une Más es lo que creo yo, yo no sé Solo sé que el ayer no me deja en paz y un rato Y me persigue aunque me escapo Dos lugares compartidos que anduvimos siempre unidos Y si ves que no estoy muy conforme Si el destino eligió por mí el camino Y a partir de hoy debo recorrer sin ti Y a partir de hoy debo recorrer sin ti Muy bien en dejarte y obligarme a escribir mi verdad Mi consuelo, nada más Yo no sé que es mejor si el perderte y extrañarte que tenerte, solo así sentirás que la ausencia es la presencia tuya aquí y mía allá, ¿dónde estás? Yo no sé que ayer no me deja en paz ni un rato, no me persigue aunque me escapó por los lugares compartidos que anduvimos siempre a unir tu voz. Y así ver que no estoy muy conforme si el destino eligió por mí el camino, y a partir de hoy yo debo recorrer sin ti. Y así ver que no estoy muy conforme. Solo sé que aquí estoy con mi guitarra y tu canción y la promesa de estar siempre unidos. Desapareció. Muchas gracias.